Qué alegría en Posteria Los Ángeles encontrarme al Superman de los negocios, Tocayo, ¿cómo estás? Mira, lo mejor del evento es poder llegar y ver aquí a mi Tocayo Carlos Marqués, en lo primerito digo, Tocayo, gustazo de volverte a ver. Ya teníamos rato que no lo miraba en este solecito de California. Sí, totalmente, nos estamos aquí quemando, pero hay mucho conocimiento y me alegra tanto ver tus videos, ver tus en vivos, dando tips prácticos, dando tips real, porque comentábamos que, bueno, a lo mejor la generación de nuestros papás eran tercos, pero ¿cómo va esta nueva generación, nuestros hijos? ¿Ellos cambiaron el chip o siguen ocupando ayuda? Antes tenían cassette los papás, ahora los hijos tienen memoria, memoria flash, y entonces lo sacan todo de la versión, que lo veo en TikTok, lo veo en Instagram y ya sé todo cómo hacerlo, pero cometen los errores ahora en versión digital. Se puede solucionar, pero igual tienen que entender y prepararse. Lo que usted ve en las redes sociales, no todo es verdad, hay que educarse. Claro. Ahora, yo hablo del tema emprendedor, del tema empresarial, tú hablas con exactitud del tema impuestos, corporaciones, eso lo dominas buenísimo y se lo recomiendo para que puedan dormir tranquilos en la noche, porque ya ves que el famoso, oye, ¿qué me pasa? Me pagaron cash. Oye, ¿cuánto me recomiendas que reporte esas preguntas que a una persona como tú te pone nervioso? Sí, no, porque dice como que usted sabe, no, no, hay que reportar todo lo que se vende. Se vendió por sale, se lo vendieron en efectivo, credit card, y es más, casi ya el efectivo ni existe en la gente de transferencia. Ahora que estamos aquí en el evento, vemos que la gente quiere emprender y aprender. Esa palabra me encanta cuando la gente quiere salir adelante y hay que saber cómo funcionan los números, las finanzas. O sea, el gobierno está de tu lado, pero si tú quieres hacer algo chueco, el gobierno está en contra tuya. Ahora, quiero aprovechar de mi tocayo y quiero que la gente de este video aprenda tres cosas muy claves, ¿no? A ver. A ver, este es como el examen, ¿no? Impuestos 101. A ver, primera pregunta que yo veo mucha mala información en las redes sociales es, el dinero que cae a mi cuenta a través de Zelle, que es de los PayPals, o este dinero, ¿el gobierno sabe cuánto me están pagando? Es muy importante que usted sea consciente y reporte todo. No porque el gobierno no se va a dar cuenta, pero tarde o temprano te va a agarrar. Mira, cualquier cosa que entre a un sistema bancario, el gobierno sabe, tarde o temprano. Cuando me ha tocado representar a gente con el gobierno, ya sea federal o estatal, sacan todos los banques de Zelle y me dicen, mira, esto es lo que usted vendió. Si usted le quiere engañar al gobierno, no va a poder. O sea, el Venmo, el Cash App, el Zelle, porque ahora va a estar el paquero, dice, págame por Cash App. Ahora, si usted compra un raspado, un hot dog afuera del estadio de Los Ángeles, usted tiene que pagar ahí y lo pueden tener. Eso es considerado ingreso. Todo lo que entra de negocio de allá para acá, todo se tiene que reportar a Cash App. Tenemos que tener una manera fiscal de hacer canalizar ese dinero, ¿no? Y esa es la segunda parte, que hay que llevar la contabilidad adecuada. Hay muchos sistemas como Intuit, que tiene su sistema de QuickBooks, o lo puede llevar también con Zero, o puede tener usted un contador que le lleve, pero tiene que llevar una contabilidad exacta. Porque hay muchos que buscan en el cielo o en el techo las respuestas y no existen. Ahí existe. A ver, segunda pregunta, porque hay muchísima mala información. Y yo tengo años viviendo en México y tú aquí estás al pie de la letra con esos temas. ¿En qué momento recomiendas tú crear una LLC? Porque hay personas que dicen, voy a poner mi negocio y lo primero que hacen es crear la LLC. Hay muchos videos que dicen, la tienes que crear desde ahorita. Tú como experto, ¿en qué momento aconsejas crearla? El número mágico son cuando usted gana $50,000. Ok. Ahí te va, ¿por qué? $50,000. Porque cuando pagas $50,000 son $7,500 más que pagas de impuesto en Seguro Social y Medicare. Ese es el número mágico, porque cuando el gobierno te cobra lo que es el self-employment tax, eso es lo que te puedes ahorrar, pero viene con responsabilidades. Tienes que estar seguro que sea una LLC con una S-Corp, pero tienes que pagarte salario, tienes que hacer contabilidad, hacer los impuestos, llevar las minutas y bien organizado. Porque si tú vas y vas en LegalZoom o algún otro website y te la hacen, y llegan con los corporate books en blanco, los LLC books sin ningún documento de nada, y eso no te va a servir de nada. Claro. Entonces, ¿50,000 dólares que yo ya esté generando de ganancia o ya en ese momento? De ganancia. De ganancia. Sí. Ahora, hay mucha gente que vende medio millón y le quedan $10,000, entonces ni se meta en los negocios. Ah, ok. Usted tiene que tener, primero, lo que usted ganaría de salario. Ok. Y segundo, lo que usted quiere, retorno de inversión, porque ni modo que sabe entonces todo este show para no ganar dinero. Claro, claro. Entonces, LLC, tú la recomiendas, pero bajo esa condición. Exacto. Y mantener los libros en orden. En orden, los libros corporativos, los libros fiscales, contables, hacer los impuestos y que se pague usted un salario. Claro, claro. Usted sabe que mucha gente no se paga un salario y por eso le toca que cuando llega a la casa y un día le dice a la esposa, oye, ¿y cuánto hay para el dinero para la comida, los gastos? No tengo. Y a la siguiente mes llega y encuentra una chancla más grande. Le digo, ¿qué pasó? Pues alguien tenía que pagar. Sí, claro, claro, claro. Y ahora, tercero, vamos a meterlos un poquito a la política. A la política, que ahorita estamos en ese tema que es muy caliente. ¿Cómo tú ves ahorita la situación fiscal para los negocios? Tú, como experto en este ramo, sabes los porcentajes, las cifras. Ahorita, con la política que tenemos, la situación, ¿nos conviene poner un negocio? ¿Las leyes están a nuestro lado, no están a nuestro lado? ¿Cómo las ves tú ahorita? En este momento todavía está a nuestro favor. Hasta que se termine el 2025, siguen las reglas de Trump, que donde dijo, le voy a bajar a 21% en los corporate C-tax y también hay ciertos 20% de descuento de QBI. Hay muchas cosas que están a favor. Después del 2025, dependiendo quién gane, veremos si nos conviene o no. Pero oportunidades en Estados Unidos hay todos los días. Si usted se mira alrededor, es enorme la posibilidad que hay aquí en California, especialmente en el condado de Los Ángeles, de poner un nuevo negocio. Pero hay que buscar una necesidad que tenga esa gente para que usted cubra eso. Y de ahí su negocio es el límite. Pues 2025 es una fecha importante. Fabuloso para un negocio para decidir, o lo hago crecer, o veo cómo me... El 2025 cambia todas las reglas. Si gana el presidente Trump, quizás lo va a extender. Si gana la presidenta Kamala Harris, entonces lo va a eliminar. ¿De qué lado quieres estar? Usted decida. Pero cuando tú te arrimas a alguien que tiene el conocimiento como Mito Cayo, ¿qué es lo que sucede? Y lo recuerdo del primer curso que yo tomé en impuestos hace años, que me dijo la maestra a todos, lo que nos dijo. Fue, las leyes de impuestos, las leyes fiscales, están diseñadas para utilizarlas como mejor le convenga. Exacto, es que esa es la clave del juego. Porque si tú quieres jugar ajedrez y no sabes las reglas, vas a perder. Exacto. Dos, tres movimientos y jaque mate. Pero aquí con los negocios están ahí para todo. Para los ricos, para los pobres, para demócratas, republicanos. Pero si tú no lo sabes usar, vas a perder en el juego del dinero. Claro. Y ahorita es posible eso, cal, ya mismo vamos a tener el evento. Vamos a hacer cinco cosas que deberías de saber para que ahorres el impuesto con una buena estrategia de cómo pagarle a los hijos, a las esposas, a las leyes. Está buenísima, buenísima. Pues bueno, si no pudieron llegar el día de hoy a Posible Alda y no se preocupen porque ya lo comprometí que me acompañen en un podcast próximamente donde vas a soltar esa sopa. A todos, de acuerdo, así que los buscan. Tocayo, muchísimas gracias. Muchas gracias, de igual manera. La verdad, un abrazote porque admiro mucho a mi Tocayo. De igual manera, siempre usted es una excelente persona que lo seguimos con cada paso que usted da. Muchas gracias, hasta la próxima. Adiós. Así que le vamos a dar una gran bienvenida y un fuerte aplauso que se escuchen. ¡Auskara, Rosemar! ¿A quién de ustedes les encanta dar dinero al gobierno federal? ¿A quién de ustedes les encanta dar dinero al gobierno federal? ¿A quién de ustedes les encanta dar dinero al gobierno federal? ¿Ya les está? También. Pero qué bueno que se quedaron hasta esta tarde para poder aprovechar cómo vamos a reducir de los impuestos. Y yo les voy a dar cinco cosas que a lo mejor sabían que a lo mejor no, o a lo mejor se las sabían pero no saben cómo implementarlas.